Pascarion, soldados, hoy España se ofrece una nueva ocasión de triunfo en la lucha contra los enemigos del hogar, de la familia, del respeto a las libertades. Hoy España os necesita, porque vosotros que sois el ejército de España, vais a salvarla de toda una pandilla de malnacidos, que si pudieran os matarían a todos vosotros, porque os odian, ¡os odian! Y odian a vuestros padres, y a vuestros hijos. Y no sovia de nosotros, vuestros jefes, que solo queremos la paz, y el bienestar de nuestra gran familia. Se han sublevado. ¿Pero quiénes? ¿Los comunistas? No, nosotros. Bueno, ellos. Entregue el mando. No puedo, Solange. ¿Qué coño no va a poder? Entregue el mando, general. Si no, es usted hombre muerto. Entregue el mando. Entregue el mando.